Hola traders, Alberto Lezaun aquí, esto es MiTrading, un gusto saludaros. Bueno, antes de nada, gracias, gracias a todo el mundo por la acogida fantástica del podcast de MiTrading. El podcast que lanzamos hace ya dos semanas y que lleva por tanto dos capítulos y que ya tenéis disponible en todas las plataformas de podcast. En el móvil, por ejemplo, podéis, si tenéis un iPhone, bajar la aplicación de Apple Podcasts, si tenéis un Android, la de Google Podcasts, o también hay aplicaciones de podcast como Spotify, es una buena aplicación para escuchar podcast además de música, pero también TuneIn, TuneIn o Stitcher o E-Box, aquí en España tiene mucho éxito. En fin, cualquier aplicación de podcast, ahí nos puedes buscar, MiTrading o Alberto Lezaun, como queráis. Y bueno, pues a quien le apetezca se puede suscribir allí para los próximos episodios. Cada semana un episodio nuevo, diferentes temas relacionados con el trading, con las inversiones también. Y bueno, los episodios que los vamos haciendo en directo, los grabamos en directo aquí en este canal, ¿vale? En la zona de comunidad, solo ir escribiendo cada semana cuándo va a ser el próximo episodio. Y bueno, pues lo grabamos en directo y así pues quien quiera puede hacer preguntas, etcétera, ¿vale? Así que gracias a todos por la acogida, ha sido fantástica y estoy de verdad muy, muy contento por ello. Hoy quería comentar, bueno, algo que suelo hacer cuando estoy operando y que he empezado a hacer más visual. Sí que hay algún vídeo anterior aquí en el canal donde se explica un poco mejor esta idea, pero no de forma tan visual. Y es la idea de las zonas o las tierras de nadie, ¿vale? Las zonas donde no hay batalla, no hay nada que hacer, ¿no? Mejor dicho, sí que hay batalla, ¿no? Entre compradores y vendedores, pero nosotros, tengamos el sesgo que tengamos en ese momento, debemos quedarnos al margen, ¿no? Zonas de nadie o zonas en las que no conviene operar. Y la apertura de hoy es un buen ejemplo porque, bueno, en los últimos días el mercado, este es el DAX, ¿no? Está abriendo, bueno, bastante en rango, no tanto en rango, sino con una volatilidad bastante alta, ¿no? Una volatilidad muy comprimida, con unas velas con bastante rango, pero sin una dirección clara, ¿no? Luego sí que es verdad que, bueno, pues la dirección se establece, ¿no? Pues un poquito más adelante o pasados unos minutos después de la apertura. Justo a las nueve de la mañana en la apertura no es recomendable operar, no es para nada recomendable operar justo en esos minutos porque el precio aún no ha establecido, ¿no? Una dirección. Pero sí que es cierto que, bueno, debemos estar atentos para saber cuándo se ha establecido esa dirección. Yo lo explico en algún vídeo de hace muy poco realmente, el 1, 2, 3, alguno me decía en los comentarios, no sé si de modo irónico o con un poco de mala leche, acabas de descubrir las ondas de Elliot, ¿no? Evidentemente, evidentemente sé lo que son las ondas de Elliot, todos conocemos lo que son las ondas de Elliot y esto es una forma más visual o más sencilla de reconocer el inicio de un movimiento, ¿no? De cuándo podemos tener o cuándo podemos pasar de tener un rango a tener una tendencia, ¿no? Está, insisto, en uno de los vídeos anteriores, no muy atrás, ¿no? Pero hasta que se da esa tendencia, hasta que se rompe el último máximo o mínimo creciente o decreciente, podemos establecer una zona en la que no ocurre nada, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy, a las 9 de la mañana, el mercado abierto en este punto, en esta vela, voy a ampliar un poquito más, porque además ahora tengo una pantalla más grande para hacer trading y con mejor resolución y, por tanto, cuando lo grabo, para YouTube se ve más chiquitito, así que pido disculpas, espero que se vea bien y si no, no os preocupéis que en los siguientes vídeos lo vamos solucionando. 9 de la mañana tenemos, bueno, pues esta serie de velas, ¿no? Y yo a las 9 de la mañana tenía marcados dos niveles relevantes, ¿no? Uno de resistencia, que era el 465, y otro de soporte, que era el 450. Yo no entro en cómo marca cada cual los niveles de soporte y de resistencia. Nosotros aquí en el canal y también en el curso de trading que tenéis en la descripción lo hacemos de forma o basándonos en el volumen con una técnica que, bueno, que explico en vídeos anteriores y que, bueno, pues si quieres más detalles, por supuesto, que profundizamos en ella en el curso para que le apetezca, pues, bueno, pues tomárselo más en serio el tema de la operativa con precio y volumen, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en esto, ¿no? Puedes tomar los soportes y resistencias perfectamente basándote en, bueno, pues en la acción del precio, soportes, resistencias tradicionales, horizontales, diagonales, como tú quieras, ¿no? En cualquier caso, cuando tienes el precio y está abriendo entre un soporte y una resistencia, de entrada es una zona en la que no hay nada que hacer, ¿no? Porque el precio está en tierra de nadie. Igual puede ir hacia arriba que puede ir hacia abajo, ¿no? Es cuando el precio interactúa o se mueve en una zona de soporte o de resistencia, cuando podemos comenzar a analizar qué está sucediendo y, bueno, pues en función de elementos de contexto, etcétera, tomar una decisión en nuestra operativa, ¿no? Pero cuando está en medio no hay nada que hacer y mucho menos en ejemplos como este, ¿no? Apertura del mercado en esta vela, el precio se viene hacia abajo, testa este soporte del 4,50, se va hacia arriba, vuelve hacia abajo, se va hacia arriba y testa este 4,65. Yo tengo mi soporte y mi resistencia marcados y hasta que el precio no se mueva hacia arriba o hacia abajo, no hago absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, esta zona desde las 9 de la mañana, incluso si quieres desde aquí, desde antes, puedes marcarla con un recuadro, con lo que tú quieras, ¿vale? Y tomarla como una zona de nadie. Desde el 4,50 hasta el 4,65 es una zona de nadie. Mientras el precio no se mueva de ahí, el precio no hace, no hay que hacer nada, no hay que operar, vamos, en el mercado, ¿vale? Solo cuando el precio rompa es cuando tomamos una decisión, ¿no? En este caso, mira, hoy por la mañana yo he entrado aquí, he entrado en esta zona y he entrado corto, evidentemente, ruptura a la baja, retroceso, un testa esta zona que se da con un secado en el volumen y, bueno, pues un acompañamiento de la tendencia que es bajista, ¿no? Desde aquí arriba se queda aquí en este rango, en esta zona de nadie, rompe abajo, retrocede, testa el soporte que ahora es resistencia y yo aquí he tomado un corto, a ver si encuentro la flecha aquí, un corto que efectivamente pues se me ha ido a stop por esta vela, esta vela verde que me ha sacado de la operación por aquí arriba, ¿vale? Esa es la primera operación que he tomado yo esta mañana, que se ha ido a stop, aunque tampoco quiero, el vídeo no va de eso, ¿no? Sino que el vídeo va de que mientras el precio esté dentro de una zona que tú consideres una zona de nadie, no hay que hacer nada, no merece la pena tomar ningún tipo de operación aquí dentro, ¿no? Evidentemente hay zonas de nadie de muchísimos puntos en gráficos superiores que luego se pueden operar, puedes operar dentro de ellas en gráficos inferiores, es decir, si esto está pasando, estuviera pasando en un gráfico diario y en un gráfico de 5 minutos, aquí sí que podría dentro de este rango tomar operaciones, pero no si estás operando en el propio gráfico, es decir, si yo opero en un minuto, M1, este gráfico y estoy viendo este movimiento, aquí dentro no hay nada que hacer. Cuando el precio rompa, tú tomas la operación que consideres, ¿vale? Aquí el precio se va para arriba otra vez, bueno, salta el stop de esta primera operación, el precio cae otra vez abajo, el precio vuelve a subir y finalmente rompe hacia abajo. Aquí es donde ya podemos comenzar a operar. Esto, este vídeo se mezclaría efectivamente con el vídeo anterior que comentaba, ¿no? Del 1, 2, 3, ¿no? Que llamo yo el impulso, retroceso e impulso y cuando se rompe el último mínimo es cuando podemos identificar esa tendencia, ¿no? Pero en cualquier caso, en esta zona, dentro de esta zona, es imposible tomar ninguna operación. Vamos a ver otro ejemplo que se estaba viendo ahora, lo estaba viendo antes de empezar la grabación del vídeo, no sé qué habrá ocurrido. Fíjate, muy bien, muy buen ejemplo. Y fíjate, me encanta, me encanta, me encanta saber, parece una tontería, ¿eh? Pero una y otra vez, cuando marcas niveles de soporte y resistencia como este 4, 2, 5 y ves que el precio cae y se detiene justamente en tu nivel y dices, ¡qué maravilla! Y es una técnica que se aprende, efectivamente, y es simplemente una técnica, ¿no? Que puedes adoptar y que no debería sorprendernos, ¿no? Que el precio cumpla, pero a mí me sigue emocionando y sorprendiendo. Fíjate, esta caída aquí, como rompe zona, testa y vuelve a caer, aquí vemos como el precio es rechazado en este 4, 50, rompe y fíjate con qué exactitud, ¡qué maravilla! Como toca aquí con un doble suelo perfecto para irse hacia arriba en el 4, 36. El precio se va para arriba, nuevamente se da media vuelta y en esa tendencia bajista nuevamente, que sigue acompañando, baja y vuelve a testar perfectamente esta zona que había sido soporte y que ahora es resistencia para irse abajo. rompe, después del test a la zona, rompe, tendencia bajista, ¿vale? Test, ruptura en ese segundo toque, ¿no? Rompe y fíjate con qué exactitud testa este nivel 4, 2, 5. Pero no quería hablar de esto, no quería comentar esto, sino que estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Y yo lo siento, en los comentarios me lo decía alguien del curso del trading el otro día, es que veo comentarios de YouTube y hay gente que dice que te extiendes mucho, es cierto, es cierto, es cierto, lo siento, así es la vida, me extiendo mucho a la hora de explicar conceptos porque me voy por las ramas, lo siento. También es cierto, abro paréntesis, también es cierto que el trading no es unas reglas fijas a la hora de operar, que hay que tenerlas, evidentemente, pero no es sólo eso, ¿eh? El trading es mezclar muchos conceptos, muchas ideas en una misma operativa, ¿no? Por eso quiero decir que a veces este vídeo que va sobre zonas de nadie, hablo de algún otro concepto como los soportes o resistencias, porque es que todo se engloba dentro de una operativa, ¿no? En cualquier caso pido disculpas porque ya sé que entras al vídeo y que quieres, pues eso, información, pim, pam, pum, fíjate, nuevamente, me voy de tema otra vez, ¿eh? Test, retroceso y al segundo toque, ruptura del nivel, tendencia bajista clara, fíjate, es que lo hablaba con Giancarlo Prisco hace unos minutos y le decía, qué maravilla, estoy en esta tendencia bajista, ¿no? Digo, fíjate, he cogido la ruptura desde el 4.6.5 y estoy aquí manteniendo el corto, que aún lo tengo en marcha en CFD, en ProRealTime y lo estoy manteniendo y lo voy a mantener hasta este nivel, hasta el 4.11, que lo tengo aquí marcadísimo, ¿no? Pero, bueno, al margen de esto, me voy de tema, es que me voy de tema, me voy de tema, no puede ser, zonas de nadie y acabo ya, lo prometo. Segundo ejemplo, este es un muy buen ejemplo, ¿no? El precio que ha roto aquí esta zona ha llegado aquí, ha llegado aquí y retrocede, ¿vale? Y vuelve a este nivel del 4.50, lo rompe, bueno, se queda por aquí, ¿no? Esta zona, desde este toque a este nivel aquí abajo, lo voy a explicar de otra forma. Este nivel de soporte, este 4.3.6, aquí abajo, este es un nivel que se tiene que romper para que yo, bueno, quiera tomar cortos, ¿no? También podría retroceder y quizás en este nivel 4.50 de resistencia poder intentar un corto, ¿no? En dirección de la tendencia. Pero este 4.3.6 es un nivel que se tiene que romper para tomar, para que el precio continúe a la baja, ¿no? Por lo tanto, aquí podría comenzar una zona de nadie. ¿Cuándo tomaría largos? Bueno, pues en esta tendencia bajista, en esta caída tendencia bajista, ¿cuándo tomaría largos? Bueno, pues viendo lo que está ocurriendo aquí en el mercado, el precio ha subido aquí, ha retrocedido, se ha dado media vuelta aquí, cae hasta abajo y se da media vuelta aquí, sube y se da media vuelta aquí, cae y se frena otra vez aquí. Todo esto es una zona de nadie, es una zona en la que el precio se está moviendo a su antojo y a su aire, ¿no? Entonces, desde aquí abajo, ¿hasta dónde? ¿Hasta aquí? No, porque este nivel es un nivel de nadie, ¿no? Este nivel no expresa nada, ¿no? Hasta aquí no, hasta nuestro siguiente nivel de resistencia, ¿cuál es? ¿El 4.6.5? En este caso, ¿no? Pues hasta el 4.6.5. Y todo esto es una zona de nadie. Una zona en la que el precio puede moverse y ha hecho esto, pero podría haber hecho esto, podría haber continuado así hasta el infinito, ¿no? Imaginaos que aquí no rompe a la baja, ¿no? Sino que el precio continúa y continúa y continúa y continúa y llega aquí y vuelve aquí a subir y aquí vuelve a bajar y aquí vuelve otra vez a subir y aquí baja y aquí sube y aquí baja. Y el precio podría estar así horas, días, depende del gráfico que tengas, ¿no? Aquí dentro no se puede hacer nada. No intentes buscar nada aquí porque te vas a perder de todas las formas posibles. No sabes lo que va a ocurrir el precio. ¿Qué es lo que sabes con certeza? Bueno, con certeza sabes que tienes un nivel de soporte, que en este caso es el 4.36, que es este. Y tienes un nivel de resistencia que ya no sería el 4.50 porque ya se ha atestado aquí, roto, roto a la baja y vuelto a atestar, por lo tanto este nivel nos lo cargaríamos y sería el nivel superior, el 4.65, el que aún está vigente. ¿Por qué? Porque ha aguantado el precio, ha aguantado el precio, el precio ha roto, el precio ha atestado aquí perfectamente. Hemos tomado el corto y este nivel sigue perfectamente vigente. El 4.65 sigue súper vigente, ¿vale? Entonces, mientras el precio esté aquí dentro, no hay nada que hacer. Solamente cuando se rompa el 4.65 hacia arriba, podremos, no te digo tomar un largo directamente, te digo pensar en tomar un largo según nuestra estrategia, ¿no? Así que las zonas de nadie. Aquí tenemos arriba otra, ¿no? Yo esta zona no la he operado hoy porque he tenido que ir a la radio, he estado haciendo una entrevista magnífica, por cierto, a David Zotero, cantante español, ex del Canto del Loco, que saca ahora un disco con motivo de su 20 aniversario en la música, súper interesante, con canciones suyas, recopilaciones de canciones suyas, pero con un montón de colaboraciones, ¿eh? Os lo recomiendo. Si estás viendo el vídeo hoy en directo, sale mañana viernes un disco muy recomendado y, bueno, pues en mi web dejaré ahí esa entrevista que hemos hecho hoy tan interesante. Así que hoy no he podido operar, he operado la apertura, pero no he podido operar esta zona de la mañana, ¿no? De DAX porque no estaba delante del gráfico, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué está pasando aquí? Fíjate, ¿no? Nivel 4.6.5 que se rompe al alza, se testa, el precio se va para abajo, se rompe, se testa. Bueno, pues aquí puedes tomar un corto aquí, o sea, un largo aquí que se te iría a stop, puedes tomar otro largo aquí que se te iría a profit. El precio llega perfectamente al nivel de 4.8.2, el precio cae y aquí es cuando empieza a ocurrir lo que, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Que el precio comienza a moverse, bueno, pues cae, sube, cae, testa otra vez. Aquí podemos intentar un largo, un pequeño largo del scalping en ese nivel después de ver el rechazo. Pero el precio sube, cae, sube. Ya no hay una tendencia, hay un rango aquí, no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Si te metes a operar aquí dentro, fuera de pequeñas operaciones del scalping, como digo, que ya se pueden tomar siempre y cuando tengas un poquito de experiencia, ¿vale? Fuera de eso, esto es una zona de nadie. Aquí no hay nada que hacer. Cuando se rompa el alza, cuando se rompa el alza, el 4.8.2, ¿vale? 4.8.2, bueno, ya veréis si puedo tomar un largo hasta esta zona de aquí arriba, en un retroceso, apoyo, etc. Aquí sí, ¿vale? Pero hasta que no se rompa el alza esa zona, no puedo plantearme hacer nada aquí. Aquí, mientras no se rompa a la baja el nivel de soporte, que es el 4.6.5, ¿vale? Mientras no se rompa este nivel a la baja y retroceda, no podemos plantearnos tomar aquí, hacer nada aquí dentro, ¿no? Cuando sale aquí y retrocede, intentamos el corto, ¿vale? Esto es como la operación que he tomado hoy, que se me ha ido a stop, que es la de las 9 de la mañana, ¿vale? Fíjate, ruptura de la zona, retroceso, y aquí es cuando se rompe la zona y tomas el corto, ¿no? Independientemente que luego se vaya a stop, que evidentemente en muchas operaciones se van a ir a stop, como es lógico, ¿no? Pero hasta que no sale de la zona de nadie, no se toma la operación. Aquí lo mismo, el precio cae, tú, 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 imagínate que he tomado aquí el corto, ¿no? Yo he tomado aquí el corto, y aún lo tengo en marcha. Aún lo tengo en marcha, aunque si rompe esta zona de nuevo al alza, de esto hablaremos otro día. Si rompe esta zona al alza, me salgo. Pero he tomado aquí el corto, y el precio ha llegado aquí, ha rebotado perfectamente, retrocede, y aquí es cuando empieza a no hacer nada, ¿no? Cuando se empieza a mover y empieza a dar giros de este tipo dentro de una zona, entre un soporte y una resistencia, y empieza a dar giros en zonas que no tienes controladas, es el momento de empezar a pensar en esta zona de nadie. Es decir, ¿cuál sería el resumen resumido? El resumen resumido sería, cuando el precio se mueve de soporte a resistencia, de resistencia a soporte, estamos operando perfectamente, y cuando el precio se queda dentro de un soporte, o entre un soporte y una resistencia, y empieza a girarse en zonas de nadie, en zonas que no tienes controladas, zonas que no son soporte ni resistencia, el precio está moviéndose de forma aleatoria. Aquí se está moviendo de forma aleatoria, aquí arriba, rompe, retrocede, aquí no se está moviendo de forma aleatoria, aquí hay una tendencia, rompe, retrocede y cae. Aquí rebota perfectamente, zona que tenemos definida, pero aquí ya se está moviendo de forma aleatoria, cae, sube, cae, sube, zona de nadie, la pintamos, yo ahora la estoy pintando en rojo, antes digamos que lo hacía de cabeza, pero este vídeo, más resumido, lo comentaba con un alumno del curso de trading, ayer de hecho, a través de WhatsApp, y a raíz de eso estoy empezando a pintar estas zonas, por si algún gráfico que comparta con ellos en el grupo de Telegram, o con cualquiera de vosotros en YouTube, pues para que se pueda ver más claramente. Zona de nadie, zona de nadie, zona de nadie, el precio cae, rompe aquí, cae aquí abajo hasta el 425, perfectamente lo tengo controlado, ¿vale? Pero aquí, fíjate, aquí qué hay, aquí, el precio donde está ahora exactamente, que está aquí, aquí, ¿qué hago? Nada, aquí no hago nada. La zona de nadie anterior se ha roto aquí, ¿vale? Nueva zona de nadie, pues es de aquí hasta aquí, y ahí no hay nada que hacer, nothing to do here, ¿has visto? Así que, solo podemos esperar, solo podemos esperar, y ya está, la tendencia es bajista, bueno, pues ya romperá el precio aquí abajo, el 425, y se irá hacia abajo, y si no se va hacia abajo, pues bueno, pues veremos, si el precio se va por encima del 436, veremos de una posible inversión de esta tendencia, corto plazo, claro. Pero bueno, fíjate, como el 425, fíjate esta última vela, cómo está aguantando el precio ahí, y que no cae, que no cae de ahí, bueno, pues si finalmente rompe ahí, veremos de continuar la tendencia en un test, ¿no? Pero, mientras tanto, pues no hacemos absolutamente nada. Y lo mismo en el 436, arriba, si rompe, pues yo en este caso estoy atento aquí con la otra pantalla, porque si rompe me salgo del corto, pero si no, pues no hacemos nada, esperamos, y ya está, ¿no? Así que nada, eso es lo que tenía que explicar hoy, sé que le he dado muchas vueltas, insisto, lo siento. Lo dejamos aquí, que estoy atento a... Fíjate, espérate. Vale. Fíjate, al final el precio se ha quedado... Yo tenía marcado como zona importante de soporte este rechazo, esta entrada aquí, tan bestia de compra de por la mañana, alrededor del 4.11, pero bueno, el precio se ha quedado un poquito antes, ¿ves? Pues nada, estamos atentos. Cierro el corto y... Fantástico. Muy buen resultado de todas formas. Y ahora cuando se rompa el alza, si es que se rompe, que aún no está claro, porque que haga lo que está haciendo tampoco quiere decir que se vaya a romper, ¿vale? Pero si es que se rompe, pues veremos de quizás con el 1, 2, 3, ver si el precio se va hacia arriba o no. Quizás se quede nuevo aquí, ¿no? Pero en cualquier caso, dependiendo de que haga el precio ahora, una vez que ha roto este 4, 3, 6 al alza, si es que lo rompe, insisto, pues veremos cómo actuar. Vale, lo dejo aquí que estoy dando ya muchas vueltas. Espero que, como siempre, el contenido aporte valor aquí en el canal. Agradezco que hayas estado hasta el final. Como siempre, si has estado hasta el final, ponmelo en los comentarios. He estado hasta el final, aunque sea muy pesado. Espero haberte hecho aprender algo nuevo o, bueno, incorporar algún tipo de conocimiento en tu operativa. Nada más, Alberto Lezaun. Fue un gusto, como siempre, fue un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo, que si no ocurre nada, será este próximo lunes a las 8 de la tarde en el directo del podcast. Pero esto lo confirmaré en cualquier caso en la zona de comentarios, de comunidad del canal. Nada más, que tengas un feliz día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.